Y esta es la fama en un minuto. Tita Marbez asegura que no le dará nada a los nietos de Cantinflas porque todo se lo dejaron a ella y que por algo será. Escúchala aquí. Entonces Mario deja un testamento, lo deja por algo. Son muchos factores por los cuales me deja a mí como heredera universal. Esto de que los muchachos me buscan o me invitan a que yo me acerque a ellos para ver si podemos llegar a un acuerdo. Me están invitando a que trabaje para ellos porque la empresa es lo que me dejó Mario. Tú eres heredera. No tengo nada que negociar. Entonces no tienes nada que negociar. Nada que negociar. Pues que procedan legalmente. Ojalá, de verdad, espero que estén muy bien asesorados por abogados capaces. ¿Tú eres dueña al 100% de la empresa? Hoy por hoy sí. Era yo dueña al 49%. Pero en su testamento Mario Arturo incluso me hereda sus acciones de la empresa. ¿Qué tal de bailadores Shakira y Gerard Piqué en la boda de Messi? ¿Qué tal mueven las caderas Salma Hayek? ¡Guau!